¡Hey! ¿Qué tal? Soy Kira Sara Loca y el día de hoy les traigo un video review Son de dos páginas, no me acuerdo bien el nombre de la otra, pero la mayoría de la ropa es de New Cheek Y pues hace mucho que tenía que subir este video, pero no lo había subido porque me da flujera Hasta ahorita lo voy grabando, o sea, ya había grabado todo con la ropa puesta, pero... No, hasta ahorita se me ocurrió hacer el video Bueno, entonces les voy a enseñar todas las cosas que me mandaron y pues les voy a dar mi opinión sobre ellas Así es que espero que les guste Y así es que comencemos con lo que me mandaron Bueno, lo primero que les voy a enseñar, si es este Kiburumi, pero no, 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 Kiburumi ese no, todavía no Es esta blusa que me mandaron, que escogí porque me gustó mucho Y pues, la verdad, nomás me la puse así por encima y pues se transparenta mucho y no me lo creo, no me lo voy a poner nunca Adiós No sé, está bonita, pero está muy transparente y no, siento que no, nomás no Y después me mandaron este Kiburumi, aquí les voy a dejar el video de cómo se ve puesto Y pues, la verdad, lo pedí, no sé si triple XL, no sé, lo pedí en el tamaño más grande que tenían Porque mi novio me dijo, oye, siempre que te envían cosas, nunca me compras nada a mí Y le dije, bueno, te voy a comprar un Kiburumi Y pedí uno de, le pedí uno del monstruo come galletas, pero estaba agotado Entonces le quise pedir uno del elmo y estaba agotado Y todos los que él quería estaban agotados Y le dije, no, pues ni modo, te voy a tener que comprar este del osito cariñosito rosito Y pues, la verdad, me gusta mucho a mí Y pues, lo único que no me gustó de Kiburumi Es que de repente, nomás haces así Y se desabrocha bien rápido Entonces, todo el tiempo, ahí ando por toda la casa Si lo traigo puesto, se me desabrocha Y ahí me lo tengo que volver a abrochar Y luego también, que en la parte Lo puedo subir hasta arriba Esta cosa del Aquí donde se pega Para cerrarlo Pues, me llegó Roto Y lo tuve que coser yo a mano Y pues, también Detalles de fábrica Está más cosido de aquí De lo que se pone muy para abajo Y de acá no está cosido Tengo miedo de meterlo al lavador Y que se vaya a romper Eso sí Luego me mandaron Este vestido Que me gusta mucho Que se ve como Para el otoño Y pues Es mi favorito Me lo puse Unas dos veces Y pues Se lo cambié a una amiga Por unos zapatos rotitos Es que ya no existe Bueno, sí existe Pero ya no lo tengo Si me entiendo Si me entiendo Y pues la verdad Está muy bonito Pero La imagen Te lo muestra De un color oscuro Y ya que lo tienes Aquí en las manos Está El color Más clarito La verdad es que No me desagradó eso Pero pues No era del color Exactamente Y ya sabes Pero igual se ve bien Pero si no te lo pones Necesitas a fuerzas Ponerte un collar Con este vestido Porque si no Parece pijama En serio Parece pijama Luego me mandaron Esta blusa rosa Aquí se las voy a poner también También ya no existe Porque se la regaló una amiga Porque no me quedaba Porque no tengo chichi Si no se veía bien Entonces Pues está muy bonita Pero no me quedó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Pero ni modo Pero La verdad es que Está muy bonito Solamente que Las tiras No sabía que pedo No sabía si la tenía Que amarrar por atrás O qué No 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 sé Luego me mandaron también Este vestido Que está aquí Que este sí es hermoso Solamente que Existe en talla M Y talla L Entonces lo tuve que pedir En talla M Ya sé que está Súper extra grande Pero Me quedaba todavía Más grande Y parecía Embarazada Se los juro No se veía bien grande Bueno Sí se veía bien grande Pero o sea No se veía No se veía bien Se me veía Gigante Parecía que estaba Embarazada Y lo que hice Fue que le agarré Así a los lados Le agarré Le agarré una pinza Por los lados Y todavía lo dejé Un poquito grande Pero sí se ve bien Y pues ya saben Algunas personas Han visto mi Instagram No sé si los voy a dejar Me tomaron unas fotos Con este vestido Y pues Todos me estaban preguntando Dónde lo compré Dónde lo compré Dónde lo compré Dónde lo compré Y también son Los zapatos que usé Para esa sesión de fotos Y pues la verdad La verdad es que Estaban bien Horribles No sé Como a plástico Y no sé Volían bien feos Los limpie Y los volví a limpiar Y los limpie otra vez Y no se les quitaba el olor Era horrible ese olor Pero A pesar de que olían bien feos Estaban bonitos Ya por último No recuerdo Como se llama la página Creo que es Shane Creo que es Shane Si no Se los voy a poner por aquí Voy a poner el nombre De la página Y me mandaron Estos dos suéteres Se los voy a decir Me quité en Kigurumi Porque hacía muy calor Me mandaron Estos dos suéteres El primero es este Que dice I'm a cat Y pues la verdad La tela Está muy súper Hiper mega Delgadita No sé Lo único bueno Es que me la puedo poner En Así no Hasta recorrer En el sol Pero Está súper Delgada La tela Si la quieres Como para Correrte el frío Nomás Y pues No sé Está Está más o menos Está decente Y pues también Me mandaron Esta Se amarra Fuerte No sé El saco Y la tela No sé Qué tipo de tela Es Es como Una Tenía miedo De que se me fuera A entrar Al subir el cierre Y que después Ya no se hubiera Pero bueno Por lo menos No se me ha descontado La calidad De Esto Esto que se ve aquí Deja mucho que desear La verdad Y pues ustedes dirían Oh sí Pues nomás Es solamente eso Ah pues un un acilito Se los corto Con las tijeras Sí Está bien Se los corto Con las tijeras Pero lo volvieron a salir Bueno Eso no importa Se los vuelvo a cortar No pasa nada Le pasó Un encendedor Pero No sé Cómo lo fabricaron No se dieron cuenta Cuando le pasaron La over Nos le dieron Una costura extra A la primera puesta Se me rompió Se me rompió Tiene un hoyo Tiene un hoyo Está muy bonito Y todo Pero se le hizo un hoyo Se le hizo un hoyo Aquí Porque no estaba Bien cosido Lástima Porque la rueda Sí está muy amigable No lo voy a cortar Claro Y no lloro tanto Por que se rompa Porque pues no manches Tengo una máquina de coser Y la puedo pasar Con la máquina de coser Pero pues no se vale Digo no se vale Igual No me costaron No me costaron Ni un peso Comprar estas cosas Me lo mandaron Para que se hable bien Y todo Pero pues Por lo menos Me hubieran mandado Algo de buena calidad Y Pero pues Igual Me lo voy a poner Ya me lo he puesto Varias veces Muchas veces Sí Me lo puse muchas veces Y sigue teniendo el hoyo No se lo he quitado Pero igual está bonito Mira Mirando el lado positivo Del hoyito ese Que se le hizo Y que se lo puedo coser Como si nada Pero me da flojera Mira Tengo orejitas Soy kawaii Y pues hasta aquí El video de hoy Y son todas las cosas Que me enviaron Esta vez En realidad tengo más cosas Tengo que hacer otro video Ahorita lo voy a hacer Si me ven con la misma ropa Es porque lo hice El mismo video Bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Y pues espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Denle like Y suscríbanse a mi canal Me hice otro canal Aparte Que ya tenía hace mucho tiempo Se pueden ir a suscribir A este canal Y pues voy a estar subiendo Contenido variado Estas cosas Las tengo que subir aquí Porque me las mandaron Para que las publicara En mi canal principal Pero tengo otro canal De reviews Que todavía No he subido reviews Pero ya subí Un video De maquillaje Así es que Pues se los voy a dejar aquí Y se pueden ir a suscribir A mi otro canal Seguirme en mis redes sociales Que también se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción del video Y pues espero que les haya gustado El video Pues nos vemos próximamente Con un nuevo video Así que chao Adiós ¡Suscríbete al canal!